Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que para muchos puede ser el equivalente como a magia negra, cosas extrañas, pero en realidad no, vamos a hablar de activos informáticos descentralizados. Por eso hoy hemos invitado a una empresa muy especial, que seguramente se nos va a unir ahorita más tarde, para aclarar todas las dudas que existen alrededor de... y aquí apareció. Vamos a invitar a COI para que se... ...Banks, que es una empresa muy especial, que seguramente va a poder aclararnos muchas de las dudas que hay alrededor del tema de... ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, 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 con el mayor gusto. Como primera medida, me encantaría que te presentes y nos cuentes un poco qué haces en COI Bank. Claro que sí, mi nombre es Tulio Núñez, yo soy actualmente el General Consuelo de COI Banks, encargado de todo lo que es la gestión legal y de cumplimiento de la compañía en todos los países donde estamos operando. Fantástico. Bueno, me encantaría que me cuentes un poco sobre blockchain. Empecemos por lo básico. ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Y por qué está tan ligado a este tema de los activos digitales descentralizados? Claro que sí. A ver, bueno, blockchain básicamente es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, distribuido y sincronizado de todas las operaciones digitales que ocurren en un entorno, en este entorno que es digital, de nuevo. Y un punto muy importante, sin la intermediación de terceros. Esto es un punto bastante relevante porque bueno, trae y pone sobre la mesa un elemento que hasta hace pocos años no existía en lo que es el mundo de las finanzas, en el mundo financiero. ¿No? Siempre había un banco o una entidad central. Sí, correcto. Siempre había una entidad que servía como tercero validador en una relación entre dos o más partes en donde intervinieran, por ejemplo, transacciones de recursos financieros o transacciones de títulos valores. Por eso la blockchain viene a imprimir esta novedad de posibilitar estas gestiones sin la necesidad de que exista este tercero validador directamente. En este caso sería la tecnología, la que valida y le informa a cada una de las partes en que va el activo, ¿cierto? Exactamente. Imagínate que es como un libro de contabilidad digital que es incorruptible y que permite generar o registrar transacciones económicas que además pueden ser programables. Lo cual es otra de las características importantísimas de esta tecnología porque te da la posibilidad de generar nuevos negocios sobre negocios que ya están existentes o implementar mejoras en modelos de negocios que ya existen y que ya están en funcionamiento. Bueno, creo que estamos hablando con el que es. Entonces, algo que siempre hemos querido preguntar es ¿qué tan legal es esto? Porque mucha gente habla de las criptomonedas y demás, de blockchain. De hecho, hemos visto proyectos supremamente interesantes como el de mi vacuna y demás. Pero, ¿por qué muchos dañan ese tinte de que no es legal, de que es riesgoso y demás? Bueno, a ver. Primero que todo, es incorrecto decir que no es legal, salvo que existe una ley que expresamente lo establezca así, ¿no? Y, por otro lado, hay que entender que en este caso la tecnología no es el fin, sino el medio para lograr la finalidad que se espera. Entonces, por ejemplo, y traigo a colación el caso que usaste mi vacuna acá en Colombia, ECOIVAN se ha participado activamente en este desarrollo, que no es otra cosa que registrar en una plataforma digital todo el proceso de vacunación que de manera exitosa se ha llevado acá en Colombia y que le ha permitido a, al día de hoy, alrededor de 10 millones de colombianos tener su certificado de vacunación digital, portable, seguro, transparente y trazable en su dispositivo móvil, por ejemplo. Y para eso, o mejor dicho, con eso, se ha podido demostrar que la implementación de esta tecnología va mucho más allá del requerimiento expreso que establezca alguna norma que permita o no su implementación. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en este caso se ha utilizado la tecnología como un medio para lograr la implementación de una mejora en un proceso tan importante como ha sido el proceso de vacunación acá en Colombia. Y, en ese caso, la respuesta iría en ese sentido. Es súper interesante la implementación o la aplicabilidad que pueda tener la tecnología dentro de todo el marco de funcionamiento de cualquier país o de cualquier negocio. Bueno, ¿y por qué está tan ligado a las criptomonedas? O sea, cuéntanos un poco cuál es ese vínculo que hay e inclusive qué son las criptomonedas, porque para muchos todavía esto es chino avanzado. Es algo que no entienden muy bien. A ver, las criptomonedas son un medio digital de intercambio. Un medio digital de intercambio que usa métodos criptográficos para asegurar que esas transacciones, de las cuales ellas son objeto, queden registradas, queden trazadas y se permita hacer sobre ellas una auditoría prácticamente en tiempo real. ¿Las criptomonedas qué son? Las criptomonedas son uno de los casos de uso, desde mi punto de vista, de los más exitosos que tiene la tecnología blockchain. Por lo cual, hay una liga directa entre ambos conceptos, más no es lo mismo. Las criptomonedas soportan o viven, conviven sobre la blockchain, que es la plataforma tecnológica que les da vida. Ok, ok. Y en ese caso, por ejemplo, hemos oído de Bitcoin, de Ethereum, pero hay más, ¿no? ¿Qué es eso de los altcoins? ¿Y cuáles conocemos? Mira, las altcoins hacen referencia, en resumen, a cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin. Y esta engloba cualquier criptomoneda sobre la cual se puedan desarrollar o sobre la cual se puedan generar diferentes desarrollos tecnológicos que normalmente son de código abierto y que permiten integrar nuevas implementaciones sobre estas cripto. ¿Cuáles son algunas de las que hoy existen? Bueno, las principales son Ether, Ripple, Dash, Monero, por ejemplo. Ether que existe o convive sobre la blockchain de Ethereum. Esta blockchain, la Ethereum, fue la primera blockchain que dio la oportunidad de generar transacciones programadas sobre blockchain. Y las altcoins normalmente o generalmente están relacionadas con este tipo de proyectos, con proyectos que van más allá de un simple intercambio de valor entre criptomonedas, sino de integrar nuevos módulos a este tipo de proyectos. Bueno, y aquí me imagino que empiezan a entrar otras variables como, por ejemplo, los tokens, ¿no? Que hay un montón y la gente no entiende qué es y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los fungibles, semifungibles y no fungibles. Y para muchos adultos esto es casi un viacrucis a entenderlo. No, total. Pero a ver, mira, tecnológicamente hablando, un token y una criptomoneda podría entenderse como un símil. Pero hay una diferencia fundamental. Los tokens están generados o se establecen exclusivamente para que funcionen en un entorno y relacionados con un proyecto en particular. Es decir, se puede generar un token que, por ejemplo, está relacionado con una plataforma de registro de inversión inmobiliaria. Y este token va a ser la representación digital de la posibilidad que tiene cualquier persona de invertir en una construcción, en un proceso de construcción de un bien inmueble, de un edificio. Y yo decido adquirir un token que representa un título de inversión sobre este inmueble que se está construyendo y que luego se comercializará. Y ese token siempre estará relacionado con ese proyecto. Las criptomonedas, en cambio, son de libre conversión de cara a la posibilidad de comerciarlo entre personas en un ámbito o en un entorno abierto. Esa es la diferencia principal entre estos dos conceptos. ¿Y cuáles son las diferencias entre token fungible, token no fungible y token semifungible? Bueno, el token fungible son los tokens o es este activo digital que está desarrollado de una manera de que cada token es igual al siguiente. Puede ser intercambiado por otro token del mismo tipo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el dólar. El dólar, si lo equiparamos al concepto de token, cabría dentro de esta característica de token fungible porque cuando tú intercambias un dólar por otro dólar, no vas a recibir el billete por el mismo serial, sino que vas a recibir un billete que equivale exactamente a un mismo dólar, pero no es el mismo dólar. Ok, tiene el mismo valor, pero no es el mismo. Exactamente. La representación viene más atada al valor, no a la unidad en sí. Ok, fantástico, fantástico. El token no fungible es todo lo contrario. Un token no fungible son obras normalmente que están atadas a temas de obras de arte que son digitales y que pueden ser compradas o vendidas como cualquier otro tipo de propiedad, pero que son intangibles. ¿Por qué son intangibles? Porque conviven de nuevo dentro de este entorno digital en el cual están creadas. ahora actualmente hay una y desde hace ya alrededor de un año un poco más un gran movimiento relacionado con los NFT y los tokens no fungibles. ¿Y por qué? Bueno, porque está relacionado a tres características principales que es la escasez, la indivisibilidad y la característica de ser únicos. Es decir, un token no fungible está atado a algo en particular y la venta de ese token no fungible te va a garantizar que estás adquiriendo el derecho sobre una obra que existe y que más nadie va a tener. Esa es la diferencia. Y eso seguramente son los que vamos a empezar a ver en plataformas como Facebook, como Instagram y demás que ya están recibiendo NFT. Exactamente. Y allí en este caso nosotros en el Coivans estamos en este momento participando en un proyecto muy bonito que se está desarrollando en África con el gobierno de Nigeria en donde se ha llevado a cabo o se está llevando a cabo una plataforma que le va a permitir a los cultores africanos generar diferentes obras de arte digitalizadas y poder comercializarlas a través de una plataforma que va a estar protegida por el gobierno nigeriano y que le va a garantizar a estos cultores poder comercializar sus obras y obtener ganancias de manera directa. Esto va a tener una relación también muy directa con temas de propiedad intelectual porque cada obra que se crea y que quede representada en un NFT pues va a implicar la posibilidad de un ingreso directo a la persona que la cree y la persona que tenga el derecho patrimonial sobre esta obra y que decida transmitirla a alguien que la quiera comprar. Y esto se va a facilitar y la implementación de esto se va a desarrollar de manera mucho más sencilla gracias a que va a poder existir o existirá sobre una plataforma amparada o desarrollada con tecnología blockchain y que va a permitir también la escalabilidad de estos desarrollos que le permitirán pues a los a los cultores a los artistas poder obtener beneficios económicos de las obras que ellos desarrollan. De acuerdo porque ese era un problema que tenían muchos de los propietarios de los NFTs que los tenían pero no no los podían mostrar no había inclusive hasta Samsung estuvo trabajando para que en sus televisores se pudieran ver las obras de arte y demás. Ahora nos falta un tipo de token ¿no? El semifungible. Bueno a ver imaginémonos un mundo medio un estadio medio entre los dos. Voy a poner un ejemplo los tokens semifungibles son tokens que pudieron haber nacido como tokens fungibles o no fungibles perdón como token fungibles y que durante el proceso de creación y de su implementación por algunas circunstancias se convierten en token no fungible. Voy a poner un ejemplo que creo que puede servir para ejemplificarlo bien Bagoni decide hacer un concierto acá en Bogotá y dice o anuncia que va a ser su último concierto que se retira del mundo artístico y las entradas ya todas están vendidas. Estas entradas inicialmente son token fungibles ¿por qué? Porque pueden o equivalen a un token fungible porque pueden ser intercambiadas por una entrada que se encuentre en la misma posición y en el mismo nivel de la entrada que uno quiera cambiar. Pero luego de que el concierto ocurra y ya quede certificado o validado que ese fue el último concierto de Bagoni que ya ocurrió y que no va a haber de nuevo algún concierto de este artista de Bagoni estas entradas van a pasar a convertirse a un token no fungible ¿por qué? Porque no van a tener la posibilidad de que se dupliquen no van a tener la posibilidad de convertirse de convertirlas por una entrada de la misma calidad o de la misma cuantía ¿por qué? Porque ya no va a haber otro concierto de Bagoni esa es la definición de lo que son los tokens semi-fungibles un token que nació siendo fungible y que en el transcurso de su vida puede convertirse en un token no fungible por alguna característica o condición que sea externa a él Súper interesante bueno y hay otra de las cosas que nos han preguntado y es esta parte de los stable coins ¿qué era? Porque ya hablamos de los alt coins las stable coins son criptomonedas que tienen las mismas características que cualquier otra cripto pero que están apalancadas o atadas o sea cuyo valor está atado o a alguna moneda fiduciaria o a otra criptomoneda por ejemplo de las stable coins más famosas están el USDC o el USDT el Tether que son criptomonedas que existen y que se crean atadas al valor del dólar es decir tú adquieres un Tether y estás adquiriendo una cripto que equivale a un dólar independientemente de lo que sucede independientemente de las circunstancias externas estás adquiriendo una criptomoneda una moneda que existe y convive en el mundo digital y que equivale y equivaldrá siempre a un dólar esa es la conceptualización de las stable coins no sé si estoy en lo cierto o si entendí bien pero por ejemplo cuando países completamente se meten en este mundo como por ejemplo si no estoy mal el salvador ¿eso es un ejemplo de una stable coin que ya está atada a un estado? no, no porque lo que hizo el salvador fue establecer al bitcoin el bitcoin es una cripto de hecho la primera cripto que existe la más famosa la más conocida la más famosa a nivel mundial pero establecer a esta criptomoneda como una de las monedas de curso legal que existen en el salvador más no establecer alguna criptomoneda que esté atada a alguna moneda fiduciaria como una moneda de curso legal en el salvador no es lo mismo hay una diferencia ahí fundamental porque en el salvador hoy por hoy existen dos monedas que se entienden como de curso legal una es el dólar y la otra es el bitcoin ok ok súper interesante y ahora esto nos lleva a otro punto que seguramente para los abogados esto va a ser una locura que es la parte de los smart contracts cómo funciona eso que de cierta forma los hace a un lado si no se actualizan ni tanto a ver los smart contracts son herramientas tecnológicas que permiten programar reglas de negocio dentro de un entorno digital o dentro de una plataforma que se encuentre funcionando sobre blockchain esto es muy importante y un poco aquí retomo lo que conversamos al principio ¿por qué? bueno porque los smart contracts te permiten establecer diferentes reglas de negocio para que ocurran diferentes consecuencias en el caso de que estas situaciones se produzcan en un determinado negocio por ejemplo y allí aterrizo esta definición con uno de los casos en los que COVID-19 se está participando nosotros estamos participando muy activamente acá en Colombia en el desarrollo de lo que va a ser una plataforma de distribución de subsidios para el sector agrícola esta plataforma de subsidios para el sector agrícola establece que para determinados productores agrícolas va a serles otorgados un subsidio ¿para qué? bueno para el funcionamiento regular de su actividad la compra de insumos la compra de semillas la compra de bonos etcétera pero para que esto ocurra deben ellos cumplir con determinadas circunstancias estas circunstancias están atadas al nivel de productividad están atadas al sitio en donde está ubicado las fincas en donde están haciendo o en donde ejercen ellos todo lo que es la actividad productiva todas estas reglas se pueden establecer dentro del smart contract dentro del contrato inteligente y en caso de que se cumplan las características o las condiciones que se tienen que dar para otorgarse el beneficio del subsidio este subsidio va a ser otorgado de forma automática esto es muy importante porque viene a agilizar muchos procesos transparentar los procesos que ya existen permitirle a los a los participantes del programa tanto beneficiarios como al estado que se va a encargar de generar los subsidios una verificación de la de la viabilidad del programa y del cumplimiento de los hitos que se establezcan y todo esto es gracias precisamente a que se pueden establecer y programar cuáles van a ser las reglas de negocio o las condiciones esperadas que ocurran para que se pueda otorgar el subsidio y eso es el smart contract esto seguramente va a determinar que va a haber menos demandas entonces voy a necesitar menos abogados de pronto en un principio sí para establecer la regla de negocio establecer qué pasa inclusive cosas impensables como la pandemia pero todo eso me imagino que una vez programado ya anda solo correcto a ver la intervención humana siempre va a ser fundamental e imprescindible en cualquier tipo de proceso en este caso no es la excepción y el mundo legal y los abogados entramos justamente cuando hay algún diferendo algún conflicto que tenga que ser resuelto pero el establecimiento de estas reglas de estas condiciones en una plataforma como esta va a permitir por ejemplo solventar cualquier inconveniente que suceda de manera mucho más expedita ¿por qué? porque uno va y consulta directamente cuáles eran las reglas que estaban programadas cuáles eran las condiciones esperadas validarse esas condiciones ocurrieron o no y si se dio la consecuencia que tenía que ocurrir que en el caso del subsidio es el otorgamiento del subsidio pues entender si la reclamación que se está haciendo tiene o no tiene sentido bueno y ahora hablemos de algo aún más increíble que son las finanzas descentralizadas o DeFi ¿nos puedes contar un poco qué es eso? porque si los smart contracts sonaban como wow esto es aún más wow claro que sí a ver mira DeFi son un decentralized finance esto no es otra cosa que la posibilidad o un sistema que existe para poder construir diferentes productos financieros sobre tecnología de blockchain sin la necesidad de que ocurra la intervención de un tercero ¿cuál es la principal característica? bueno pues que son los propios usuarios quienes intercambian o generan esta actividad de intercambio es decir ofertan y demandan activos y servicios financieros directamente entre ellos sin el intermediario aquí sí desaparece este tercer validador este intermediario que se encarga de generar algún producto de crédito algún producto de financiamiento y esto le permite a los usuarios de manera directa generar diferentes negocios como mecanismos de inversión o de financiación por ejemplo para acceder a las aplicaciones de finanzas descentralizadas actualmente es necesario sí o sí contar con un monedero virtual una wallet en el que estén depositados los tokens que puedan ser intercambiados en el marco de una plataforma que permita generar compraventa de estos activos intercambiables y que están sí o sí operando todos sobre tecnología de blockchain hoy por hoy DeFi es una una iniciativa que todavía está en una en la etapa inicial pero que va a ofrecer grandes posibilidades de cara a lo que es la inclusión financiera y la posibilidad directamente de usuarios que hoy no forman parte del sistema financiero o no tienen acceso al sistema financiero tradicional para acceder a diferentes productos y servicios Bueno y ahora que nombraste las wallets en este mundo de las billeteras o wallets hay diferentes tipos ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? A ver mira de las wallets hay muchísimas opciones disponibles actualmente en el mercado si nos abrimos al mercado internacional bueno primero para definir están las que se llaman custodial wallets y las non-custodial wallets las custodial wallets son aplicaciones que uno puede descargarse como cualquier aplicación que uno descarga en el teléfono esta aplicación uno la descarga y allí uno va a ser el responsable del custodio de todos los activos que uno posea dentro de esa wallet ¿qué significa esto? cuando descargamos la wallet debemos nosotros anotar lo que llaman la frase de recuperación una palabra que son las palabras o la palabra secreta establecer un código de seguridad y eso es lo que nos va a permitir tener acceso a la wallet de poder hacer transacciones comprar vender transferir las criptomonedas a un usuario distinto etcétera esto le da una gran responsabilidad al usuario porque el usuario va a ser el custodio directo de los fondos y luego están las wallets llamadas non-custodial que normalmente conviven en los llamados exchange de criptomonedas internacionalmente hay hoy por hoy muchos exchanges que funcionan y que tienen cada vez más usuarios cada vez más públicos como Kraken Binance Bitgo OKCoin en América Latina Bitso sobre todo en México tiene muchísima llegada al público y que significa ser non-custodio el que uno genera la creación de un usuario en estas plataformas y las wallets que convivan dentro del usuario que uno está creando en la plataforma son responsabilidad directamente de los exchanges es algo similar a la apertura de una cuenta bancaria uno abre una cuenta bancaria la cuenta bancaria está a nombre de cada uno de los titulares y los fondos que están en esa cuenta son responsabilidad directamente del banco es decir si ocurre algún problema con 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 los fondos que están en esa wallet o en esa cuenta para de nuevo volver al simil que estoy haciendo el banco debería poder responder lo mismo ocurre con las exchanges y wow ahí nos metemos en un terreno complicado porque pues ha habido muchos escándalos muchas cosas en este mundo de las cripto como que todavía la gente siente que no hay mucha seguridad ¿eso es un mito o es una realidad? mira al día de hoy la blockchain como tecnología no ha sido hackeada de hecho no existe hoy un ordenador que tenga la suficiente potencia para poder hackear alguna de las plataformas blockchain que existen ¿qué es lo que sucede con las plataformas de intercambio los exchanges? que estas plataformas de intercambio normalmente tienen base de datos que son centralizadas al tener base de datos centralizadas si existe una mayor probabilidad de que sufran ataques o sufran algún inconveniente en temas de seguridad por eso es que es un tema de sopesar los riesgos de decidir descargarse una wallet cuya plataforma si está en blockchain y la seguridad va a estar atada directamente a todas las garantías de seguridad que da la blockchain pero por otro lado la responsabilidad de la custodia de esos fondos va a estar exclusivamente en cabeza del usuario es decir cuidar que no se olvide las contraseñas cuidar no perder las palabras de seguridad que le permitan recuperar la wallet porque en caso de que eso suceda y por ejemplo el teléfono en el que la wallet está descargada se pierda y no hay manera de recuperar o de obtener las palabras de recuperación esos van a ser fondos que van a estar perdidos hay una frase que es muy famosa en este mundo ¿no? not your keys not your money exactamente ok bueno y otra de las cosas que todo el mundo nos pregunta es ¿cómo se tranza? porque es que por ejemplo en Colombia ha habido cajeros pero es algo que casi nadie ha usado ¿cómo se tranza esto? por así decirlo ¿cómo hago ese intercambio de un cripto a moneda común y corriente? bueno a ver primero que todo hay algo importante que resaltar y es que actualmente menos del 1% de la población mundial tiene acceso a las criptomonedas que quiero que quiero resaltar con esto que aun cuando ese porcentaje sigue siendo mínimo a nivel mundial cada vez más personas se han venido sumando al ecosistema y han venido entendiendo la potencialidad que el ecosistema cripto y blockchain ofrece empresas como Coivans con los diferentes productos y servicios que nosotros ofrecemos han permitido utilizando tecnología blockchain ofrecer nuevos productos y servicios a la población a los usuarios a través del sistema financiero tradicional con lo cual con seguridad esto va a conllevar a que haya una mayor llegada de la gente al ecosistema cripto directa o indirectamente y para responder a la pregunta las formas de intercambio pueden ser variadas la principal y la más usada a nivel mundial es a través de los exchanges como te venía refiriendo antes podemos generarnos un usuario en alguno de los exchanges que existen hoy y a través de las plataformas de intercambio P2P person to person ofrecer las cripto que uno quiera vender y a alguien que está dentro de ese mismo ecosistema dentro de ese mismo entorno digital del exchange las va a comprar y en este caso el exchange va a fungir como ese tercero validador que te va a garantizar que la persona que las está adquiriendo en efecto te va a hacer el pago que se está esperando el pago negociado por las cripto que se están vendiendo la otra manera es directamente en caso de que tú conozcas a alguien que tiene criptomonedas directamente llegas a un acuerdo o un convenimiento de comprar o vender la criptomoneda y se hace la transacción directamente desde una wallet a la otra esas son las dos formas principales que existen para ofertar hoy cripto en el mundo las más usadas por lo menos Bueno y algo que nos preguntan pero usted no se imagina la cantidad de veces que hablamos por ejemplo de cripto y que sale esta pregunta es ¿cómo referencio esto a mi entidad local de impuestos? Bueno a ver mira para hablar del caso colombiano a partir de este año el 2022 la DIAN ha establecido que no solo la tenencia sino la generación de rendimiento sobre la tenencia de cripto que las personas tengan debe ser declarada y va a ser objeto de deber impositivo sobre impuesto de renta para las personas naturales esto es un punto un hito muy importante porque ya entra dentro del radar de la autoridad de la autoridad tributaria cualquier persona que dentro de algunos de los exchanges que hoy por hoy están operando en Colombia tenga cripto comercio con cripto o genere actividad dentro de los exchanges que le permita obtener un rendimiento todas estas actividades estos rendimientos deberán ser declarados dentro de la declaración o reportados dentro de la declaración de renta y sobre eso se pagará un impuesto esto es uno de los deberes impositivos que a partir de este año existe acá en Colombia y eso es algo importante a tomar en cuenta de acuerdo de hecho volvió la pregunta en el chat y ya la respondimos para ese mes entonces buenísimo y última pregunta y esto es más una curiosidad ¿qué pasó con Libra? tenía Facebook detrás tenía un montón de organizaciones muy grandes pero ni fun ni fan no dio frutos lo que lo que puede haber sucedido es que probablemente es un proyecto muy grande en donde estaban participando muchos actores en el mismo momento y eso generó de la situación que fue la situación más que Gracias. Gracias.